Grabar. Listo. Ya. ¿Dudas que les hayan quedado de la clase anterior? No. Perfecto. Entonces, nosotros nos habíamos quedado justamente en la parte de análisis y lo que queremos hacer hoy es terminar con la idea del análisis y después pasar a hacer un ejercicio cototo, más o menos, para que ya puedan con eso rendir un súper buen control 3 de ejercicio. Entonces, nosotros lo que planteamos es fundamentalmente que el corazón de la empresa es el flujo de caja que genere en la operación. Con ese flujo de caja de la operación es capaz de pagar dividendos, de salir a pedir plata prestada o endeudarse y generar las reinversiones que necesite a futuro. Por ende, decíamos que las empresas que tienen un flujo de caja operacional que es insuficiente para la inversión, tenían lo que se conoce como un crecimiento inorgánico, y que en el largo plazo lo único que resistiría es el crecimiento orgánico, que la empresa genere más flujos de caja de operación y que eso pueda subsistir la empresa pagando o desembolsando las inversiones que debe hacer. Entonces, si genera 100 en operación pero invierte 300, le faltan. No puede crecer infinitamente así. En algún momento tendrá que generar 300 en la operación e invertir 200 y eso le va a dejar algo libre para pagar a los accionistas, para pagar a los bancos, para pagar a las compañías de leasing y para pagar a los bonitos. Esa es la idea esencial. Entonces, decíamos que algunas cosas que pueden confundir, por ejemplo, es que dentro del flujo de caja operacional, si partimos del estado de resultados, se tengan partidas que tienen que ver con propiedades planta de equipo, con activo intangible o con propiedades de inversión. También decíamos que hay algunas cosas más complejas, quizás sobre todo en las empresas internacionales, cuando se tienen empresas que están endeudadas en otras monedas. Tengo diferencias de cambio. O que están endeudadas en unidades de fomento, en el caso de Chile, o en las unidades de valor real en Colombia, por ejemplo, resultado por unidades de reajuste. Y eventualmente, justamente, queda en este limbo cuando la empresa compra una participación importante, pero no controladora, dentro de otra empresa y se generan utilidades de asociadas. Esas utilidades no iban en la operación, pero eran por una inversión y no eran flujo de caja, o sea, no quedaba tan claro. Entonces, son cosas que podrían ser levemente complejas al momento de meterse en un estado de flujo efectivo. La clasificación del leasing, además, podría influir significativamente en si se clasificaba en operación o en inversión, pero no en el flujo de caja. Yo pago mil. Lo que pasa es que los mil, una parte de interés, una parte de amortización, todo es gasto. Eso cambia el orden de los factores, pero no altera el producto. Entonces, eso ha sido una diferencia no menor. Cuando uno ve el análisis de dónde debiese generarse el efectivo, debiese fijarse en ciertas cosas. Por ejemplo, si la empresa no tiene utilidades, Spotify, lo vimos, ¿de dónde sale la caja? No, es que en realidad la utilidad está contemplando mucha depreciación, pero eso no es un flujo de caja. Ah, ya, el metro. El metro tiene persistentemente pérdidas porque la depreciación de los activos del metro es gigantesca, 100.000 millones de pesos al año. Pero los flujos de caja operacionales son positivos. Mucha caja, fíjense que el metro vive de la caja. Entonces, eso hace una diferencia importante. Cuando uno mira el flujo de efectivo, por ejemplo, entonces uno dice, oye, si la operación no da, ¿es mayor o menor que lo que había pasado con la utilidad? O sea, si tenía pérdida y los flujos de caja operacionales son negativos, ¿es más o menos? ¿Por qué se produce esta diferencia? ¿De dónde se está sacando la plata? ¿Estoy vendiendo mesa, silla, etcétera, que es lo que decíamos en la clase anterior? ¿O se están poniendo los dueños? Entonces, ahí hay que mirar porque podría haber este agotamiento o esta estrechez financiera que le falta caja. Oye, escasez de liquidez. Y eso le está pasando a la empresa. Entonces, mirar hacia dónde va y cómo difiere la idea que uno tiene en el estado de resultados de lo que tiene el estado de flujo efectivo es sumamente importante. Cantidad excesiva de deuda. Si uno tiene, por ejemplo, demasiada deuda que es incapaz de pagar, la Tamerline. Oye, es que mira, no tengo que entrar en una reorganización financiera. Eso podría ser una diferencia. ¿Sí? O la incapacidad para recaudar las cuentas por cobrar. La Polar. Oye, tengo unas súper utilidades, pero nunca cobré. Entonces, la utilidad se ve bonita. Pero el flujo de caja es el que manda y ese no es tam. ¿Se entiende? O si te están acumulando la existencia, nadie quiere tus productos, se empiezan a volver obsoletos, hay gastos de bodegaje, hay mantenimiento, hay seguro asociado, y eso empieza a generar una diferencia no menor. ¿Se entiende? Entonces, podría tener ese diferencial que uno esté observando en la existencia o las cuentas por cobrar o la deuda o todo en conjunto. ¿Sí? No queremos hacer un súper análisis financiero, pero queremos entender que podrían haber algunas cosas que incorporar dentro de eso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el EBITDA es un indicador que se utiliza mucho, mucho, mucho en la industria, lamentablemente. En especial diría que es un indicador antiguo, muy utilizado en los años 80 y los 90, pero que en realidad está desactualizado. El EBITDA significa Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, y eso implica que tú estás tratando de medir la utilidad antes de haberle quitado. Los intereses, los impuestos, la depreciación y la amortización de los intangibles, no la amortización de los pasivos. En ese caso, entonces, lo que tú estás considerando es Earnings. Y las utilidades son una opinión. El EBITDA sigue siendo Earnings. En cambio, los flujos de caja son un hecho. Por eso que en los negocios hay una regla, Cash is King. Las utilidades se ven lindas, pero no pagan las cuentas a fin de mes y te pueden meter en muchos problemas. Por eso que cuando nosotros decíamos la política de dividendos, por ejemplo, la política de dividendos se fija como un porcentaje de las utilidades, pero perfectamente le puede haber salido en la prueba a alguien el comento y que dice, oye, las empresas que tienen utilidades son capaces de pagar diendo. No, capaz que no tiene caja. Y eso le pasó a la Tamerlines. La Tamerlines había tenido unas utilidades decentes. No me atrevería a decir que fue un excelente año porque no había tenido ningún año bueno hace ocho o nueve años. Pero era decente lo que tenía la Tamerlines y se veía que la empresa había ganado doscientos millones de dólares aproximadamente. Voy a hacer los números gruesos. Como es una sociedad anónima abierta, entonces está obligada a qué cosa la Tamerlines? Entregar su estado financiero. Ella, entregar su estado financiero y además a pagar diendo. ¿De cuánto? Del treinta. Treinta por ciento. Tenía que pagar sesenta millones de dólares. ¿En qué momento del tiempo paga los diendos del dos mil diecinueve? Vamos, ¿alguien le va a chuntar a la Tamerlines? ¿En mayo de dos mil veinte? Más o menos. ¿Por qué? Porque se demoran como hasta marzo en entregar, abril en entregar los estados financieros, ¿no? Eso es. Y después tienen que votar el directorio, la junta accionista y todo lo que conversábamos en patrimonio. Y en mayo de dos mil veinte la Tamsa estaba cogiendo una reestructuración financiera que es el prazo previo a la quiebra. Entonces, fíjense que con qué cara ustedes van a decir a los bancos hoy y a los bonistas, a las compañías de leasing, llenos de leasing de aviones. No, es que no les puedo pagar. ¿Por qué no me dan dos años plazo? Por un lado. Y por el otro lado la ley lo obliga a pagar dividiendo. Era súper inconsistente. Bueno, entonces ahí justamente se da que, oye, la idea de forzar a la empresa a pagar dividiendo parece en esos casos restringir la habilidad que tiene la empresa de sobrevivir y todo lo que implica detrás tener muchos trabajadores, etcétera, el transporte aéreo. Entonces, podría ser que la ley justamente le hacía que nadie quiera negociar con la Tamela y si por eso lleva un año en la reestructuración porque uno dice, oye, pero si tenía que pagar dividiendo que no tengo con caja para pagarlo. En realidad no tenía caja además. Pero además no tiene cara para pagarlo porque si le estoy pidiendo a alguien que me dé más plazo porque no le puedo pagar ¿cómo le voy a estar pagando a los dueños de la empresa? Sería un contrasentido a lo que estaba tratando de hacer la Tamela. ¿Se entiende? Entonces eso enuncia justamente el concepto de fondo que las utilidades se ven súper lindas pero eso no quiere decir que haya caja para pagar viviendos por ejemplo. Entonces el EBITDA dado que es una utilidad es una opinión es una opinión y las opiniones se las lleva el viento porque ustedes podrían decir miren ¿creen que las cuentas por cobrar en pandemia se han vuelto más incobrables o más cobrables? ¿Más incobrables? ¿Por qué? Porque con el tema de la pandemia uno no sabe si va a tener como para pagar o no no sé si van a llegar a la pandemia hay más incertidumbre la gente podría perder el trabajo pero no fue lo que pasó la gente pagó más sus préstamos ¿con qué habrá pagado los préstamos bancarios? El retiro del 10% Entonces fíjense que hay una opinión o es que yo creo que van a ser más yo creo que van a ser menos y la realidad podría ser otra pero una opinión o uno dice no es que yo creo que habría que ocupar FIFO me gusta más FIFO ah no yo creo que es promedio y una empresa de Estados Unidos cree que es LIFO y otro trabaja en la industria láctea o cualquier alimenticia y dice no yo ocupo FIFO el primero que expira es el primero que tiene que salir y otro dice no es que yo trabajo en una jeguería y ocupo FIFO el de mayor valor primero o LOFO el de menor valor primero y no sé si alguien podría inventar cualquier otro sistema de flujo de inventario y es difícil discutirlo son todo opiniones en cambio alguien va a decir oye ¿hay plata en el banco? No, no hay plata nadie te va a decir oye yo creo que eso es bueno si no hay plata no hay plata no da ¿se entiende? Entonces por eso que el flujo de caja sobre todo para la toma de decisiones y en todos los siguientes cursos en contabilidad gerencial en finanza 1 y en finanza 2 van a necesitar entender el flujo de caja porque el flujo de caja es o no es que la utilidad que los ingresos que sean activos de edad ordinaria si el modelo el valor razonable todo opiniones la contabilidad es muchas más opiniones el flujo de caja en ese sentido es mucho más financiero porque hay o no hay tu proyecto da caja no da utilidad que bueno nadie le importa la utilidad los proyectos no se evalúan con la utilidad se evalúan con los flujos de caja ¿se entiende? entonces por eso que tener el edicta que es un indicador súper utilizado que se podría aproximar al flujo de caja es una estupidez porque en realidad si tú tienes el estado de flujos de efectivo obligatoriamente ¿para qué voy a mirar algo que se parece si ya tengo el exacto? ocupar una estimación se puede acercar al verdadero pero si ya tengo el verdadero ¿para qué voy a ocupar una estimación? ¿se entiende? y es por eso que con el tiempo ha tendido a cambiar esto pero en general la gente que lleva mucho tiempo trabajando en las empresas confía mucho en el evita y el evita ha llevado sistemáticamente a malas decisiones se debería tomar decisiones de negocios basados en el flujo de caja que la empresa está obligada a entregar ¿sí? por eso que hay algunos que dicen no mira le vamos a hacer algunas modificaciones por ejemplo en la industria aérea no se calcula el evita se calcula el evitar le asuman el rent el arriendo de los aviones no es que en esta industria funciona distinto a los que tienen aviones propios pero si rent es un flujo de caja tú tienes que pagar el arriendo no pero es que eso proviene de otra no es de la operación es de la financiamiento pero es un flujo de caja ¿se entiende? en otros casos por ejemplo la WWE de la lucha libre en Estados Unidos ocupa el oivita operating income bueno operating income como la utilidad operacional ¿en qué difiere del EBIT de learnings before interest and taxes? no sé ven y son todo opiniones y cada uno le hace como un mínimo ajuste para que para que funcione para tu industria lo cual es estúpido si ya tengo el flujo de caja ¿se entiende? inútil ¿para qué van a trabajar de más para encontrar un indicador más malo del performance que tiene la compañía ¿se entiende? entonces algunos hacen por ejemplo la utilidad operacional después de impuestos que es algo más lógico porque una empresa con el que nunca quiere estar peleado ¿con quién es? con el que no tenga deuda eso es después con el banco pero primero con impuestos internos sea el impuesto interno que sea en el país del mundo nadie quiere porque impuestos internos te multa y después te conversa entonces nadie quiere estar peleado con el fisco entonces sería raro decir oye antes de taxes de impuestos pero como si todos tienen que pagar impuestos obviamos que hagan negocios ilegales o fraudulentos si tú tienes un negocio y pagas tus impuestos para estar tranquilos chau entonces son inesquivables los impuestos legalmente o éticamente ¿por qué debiesen considerarse antes de impuestos? como que no tiene ningún sentido entonces algunos dicen no hagamos un ajuste o hagamos la utilidad operacional neta de impuestos que no es la utilidad neta porque le faltan una serie de cosas que son utilidades no operacionales ah es que pero y los gastos no desembolsables ya sumemos la depreciación sumemos la amortización pero eventualmente eso no son los únicos gastos no desembolsables por ejemplo las provisiones tú podrías tener provisión por vacaciones provisión por indemnizaciones provisión por desmantelamiento que son un gasto pero generan cero caja ¿se entiende? entonces eso quizá ni siquiera es una buena aproximación del flujo de caja ¿y para qué voy a hacer ese cálculo? si ya tengo el flujo de caja ¿se entiende? entonces todo ese tipo de correcciones que se han hecho la utilidad operacional después los gastos desembolsables etcétera es inútil en realidad uno podría perfectamente ir directo al flujo de caja operacional por ejemplo miren fíjense que el EDITA trata de hacer esta aproximación de sumarle y restarle algunas cosas a la utilidad para llegar al flujo de caja pero en un mall ¿cuál será el ítem más grande que tienen que no es flujo de caja pero que sí es una utilidad o una pérdida? por un punto premio ¿la propiedad de inversión? no pero ojo la propiedad de inversión es un activo estamos pensando en el estado de resultados ¿los ingresos que arriendo? no porque eso los cobro ¿la ganancia pérdida por ajuste de los razonables? eso es un punto eso es ganancia contra la propiedad de inversión por eso quizás el asiento es algo que nunca van a hacer pero sirve para establecerse mentalmente si a alguien le funcionan los asientos piensen oye ¿toqué el efectivo? ¿no? nunca lo toqué por eso nosotros decíamos oye si en realidad yo tratara de cobrar cuando los que resolvieron el caso de Molplaza si yo tratara de cambiar del modelo del costo al valor razonable y me pidieran viviendo estoy frito no hay caja para pagar eso ¿se entiende? entonces podría haber una diferencia no menor en ese sentido y eso produce que muchas empresas digan es que yo voy a hacer una aproximación ¿para qué? ¿para qué voy a hacer una aproximación si tienes el flujo de efectivo? es obligatorio que entregues a ese estado financiero ¿se entiende? entonces quizás se utiliza mucho menos de lo que debiese el estado de flujo de efectivo por eso hay que entenderlo sobre todo en las complicadas situaciones financieras no solamente de la pandemia que les va a tocar a ustedes trabajar sino que la situación en Latinoamérica no se ve tan bien uno ve lo que pasa en Colombia ahora en Perú está muy 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 difícil en la región entonces a ustedes les va a tocar enfrentar empresas que van a tener que hacer valer cada peso dólar los francos suizos no sé lo que tengan de flujo de caja y tienen que concentrarse en el flujo de caja la utilidad es cualquier cosa esa cuestión no va a pagar los sueldos a fin de mes no va a pagar los arriendos se entiende una opinión entonces esa diferencia significativa podría ser no solamente generar el flujo de caja es saber cómo administrar el flujo de caja que generaste y por eso cuando nosotros mostramos la política de viviendo más grande toda la historia con Apple dijimos oye pero Apple acumuló caja acumuló caja acumuló caja y se quedó con 250 mil millones de dólares en caja tiene el PIB de Chile en caja pura y además sea el lujo de generar 50, 60, 80 mil millones en el mejor año de dólares de flujo de efectivo todos los años entonces ¿cómo lo hace? ¿entiendes? y por eso que el precio de la acción cuando no pagaba viviendo cayó 40% mostramos y después se lanzó al Skyrocket que hoy día es la empresa más valiosa del mundo ¿entiendes? entonces ahí les dejé los links que revisamos a saber cómo ha sido el retorno del capital en el tiempo y la historia de los viviendo cuándo dejó de pagar cuánto pagó cuánto pagaba por acciones por si alguien quiere revisitar eso ¿sí? entonces análisis esto es lo importante tenemos tres empresas uno, dos y tres tenemos los flujos de caja operacional de inversión y de financiamiento y la suma de los tres el total ¿cuál de estas tres empresas es la mejor? tómense su tiempo porque no es simple y la suma y la suma y la suma de las Puede ser la 3 ¿Por qué Gonzalo? Porque Les dan un financiamiento Y no invierten Todo Y además aún así sacan ganancias De lo que invierten O sea porque Tienen una inversión de 200 Y hay como flujos de caja de 300 Negativo Ah los paréntesis son negativos Paréntesis son negativos Qué bueno que después de los cursos Por quien lo sepa Pero en contabilidad los paréntesis Son negativos Puede ser la 2 La 2 ¿Por qué Fernando? Está invirtiendo el financiamiento Que consiguió Está recuperando lo que perdía En la operación Con el financiamiento Y no está invirtiendo más Como en la tercera Que está Como financiando el crecimiento Que van a tener Con Como con deuda ¿Y eso es mejor que la 1 por ejemplo? Es que la 1 está invirtiendo Lo que no está El flujo de caja de inversión No se está sosteniendo En el de operación Pero ninguno se está sosteniendo En el de operación Pero es que Este está perdiendo Como que Pero me gusta Si a dónde va Antonia Que yo creo que igual El hecho de que tenga Un financiamiento de 300 Dice que Como que en el fondo Se le tiene fe Como a la empresa Como que Si le están dando El financiamiento Por algo Ah Ven Eso es algo Súper importante Algo te dice Obviamente aquí Tenemos una cosa Súper reducida Necesitamos Otros estados financieros No queremos hacer Un súper análisis Para eso está Finanza 1 Y van a estar Muchas clases ahí En análisis financiero Lo que nosotros Queremos decir Es que El flujo de caja Te puede señalizar algo Hay algo ahí Cuando la empresa Vendía acciones Cuando la empresa Vendía bonos Cuando la empresa Toma un leasing Te dice algo Ustedes no van a ser Preparadores de estados financieros O van a ser quizás Más bien Usuarios de estados financieros Esa es la lógica Y por eso Hemos construido Mucho de En menos asiento Más revisión De estados financieros Cuando ustedes ven Que el flujo de caja Te está señalizando algo Es justamente Lo que te dice Antonia Refleja un sentimiento Que tienen los inversionistas En ese sentido Klaus Ya sí Es que Yo estaba pensando Más en la uno Porque en la dos Claramente Ya sí Por parte Como que Inyectan plata Las personas Pero eso Como que al final Lo único que quiere decir Es que le tienen fe No que como que al final El panorama Se ve mejor Según yo en la uno Yo estaba pensando Que al final Que le tendrán fe Pero es como lo mismo Que yo me ponía a pensar Ahí como la gente Que usted decía Que tiene una viña Netamente Y pierden plata Todos los años Pero le gusta Tener una viña Porque simplemente Dicen tener una viña Como eso Ya es cierto Yo estaba pensando Que la uno Podría ser como que al final Ya sí En el primer ciclo operativo Se perdió 300 Pero como que Se necesita Por ejemplo Más No sé Maquinaria Como para seguir Mejor el panorama No sé Estaba haciendo algo así Pero según yo O sea Perdón que me meta Pero según yo Lo que habíamos hablado Es que como que Hay un orden En estas cosas Entonces si es que Yo no Si no genero caja Como que no va a ser Lo primero que haga Invertir Es cierto O sea Por eso que Klaus Diría que existen las viñas Y me parece que viñas Es el negocio Más relevante En el que se hace eso De perder Y aún así sostenerla Pero son los menos Y este ejemplo No va hacia allá Porque en el fondo Uno diría Oye El negocio Miren ¿Hay alguna De las tres empresas Que sea buena? No Pues si Todas están perdiendo Al final Listo Ya Eso es algo importante Ahí ya tenemos Muchos espacios Avanzados En el curso Entonces No es que aquí Hay una empresa buena Es que todas son malas Lo que pasa es que Queremos ver Cuál es la más mala De todas O la menos mala De todas En este caso ¿Se entiende? Entonces fíjense Vamos a tratar De descrebar algo Que va súper en línea Con lo que decía Antonia ¿Puede ser que en las dos Igual llega a ser Como problemático El hecho de que Su financiamiento Se base más En capital externo Por decirlo así Y No en otro elemento Es cierto Es cierto Pero creo que Tenemos aquí Porque también es un año No tenemos más información O sea Miren Cuando a usted Les toque dirigir Empresa Si algo hicimos bien Es que usted Decir No necesito ver Más cosas Podrían tomar Una decisión Así No Tienen que abrirme Las cuentas De la operación O el financiamiento Es decir Oye En financiamiento ¿Quién puso la plata? En la dos ¿Quién puso Esos 300 millones? ¿La inversión? ¿Quién es? ¿El banco O los dueños? Los dueños ¿Están seguros? No se sabe No se sabe Entonces Oye Ábranlo Porque si es con Préstamo Como que quizás Les molesta Si es con los dueños No les molesta Porque fíjense Que aquí hay un sentimiento De que creo Ya decíamos Hoy de los bonos En general A menos que sea Para trading Es una inversión Que consideramos De largo plazo Entonces Yo voy a comprar bonos Y me voy a quedar 10 años 20 años Ese es el plazo Además Pero tú dirías Oye ¿Cuál es el vencimiento De las acciones? ¿Cuándo vencen? ¿Cuándo prometí Pagarle todo lo que Prestaron los accionistas? Nunca ¿Nunca? Listo Entonces no hay nada Que tenga expectativas Más de un horizonte Infinitamente largo Que las acciones De hecho Una de las características En uno de los comentes De la prueba Era justamente Que dijeran eso Oye Unas tienen vencimiento Y las otras No tienen vencimiento O una tienen una cosa conocida Y las otras Tienen una cosa esperada Algo así Alguien le puede haber salido Ese comente ¿Se entiende? Entonces si uno empieza Como a hilar fino Dice Mira Operación ¿Te permite discriminar? Sí No 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 Pues todas pierden 300 Pues todas son malas Listo No me sirve Si veo el total ¿Me sirve para discriminar? Tampoco Tampoco Fíjense que ahora ya Tenemos algo adicional A lo que Se quedó De gasta Pero fíjense que Aquí ya tenemos Algo adicional A lo que uno Hubiese tenido Por ejemplo Al principio Del semestre Y hubiera visto El balance Y el balance Tiene mil millones Y ahora también Tiene mil millones Ah no le pasó nada Bueno ahora Alguien no me dirá No le pasó nada En todos los casos Alguien tendrá Una opinión Fundada sobre la empresa Aunque el resultado De la suma De los tres sea cero Entonces Algo adicional Hay ahí ¿Se entiende? Entonces uno podría decir Bueno Si es que Los dos tienen cero No me sirve Para discriminar eso ¿Se entiende? Entonces Esperen Que no me deja rayar Zoom Ya le dio la chiripe El caso A ver A ver si puedo rayar Ahora Perdido su A ver Por rayar Pero bueno Veamos los números Entonces No me permite Para discriminar Operación Ni el total Entonces me quedan Solamente inversión Y financiamiento Vayamos una por una ¿Qué está haciendo El uno Con el flujo De caja De inversión Positivo? Está vendiendo Propiedad Eso Está vendiendo Entonces Fíjense La confesión Que hace el gerente Si yo vendo Las máquinas Haberlas comprado ¿Cómo fue Como proyecto? Pésimo Pésimo Listo Eso te envía Una señal Nadie quiere decir No estoy vendiendo Mis mejores activos Si eso no tiene Ningún sentido económico Sería más idiota Todavía ¿Se entiende? O es que Mira Empezamos a construir Un edificio Justamente en la pandemia No cachamos Que nadie va a querer Arrendar ahora Que las oficinas Ya quedaron en el pasado Etcétera Pero puede pasar Si la empresa No ve en el futuro Tampoco ¿Se entiende? Cambio Tú dices Oye La 2 No hace nada En inversión Ah ya La 3 ¿Qué está haciendo? Invirtiendo Invirtiendo Eso te envía Otra señal Entonces Porque fíjense Que tú podrías Tener perfectamente Que Dices Oye Este un año No estamos evaluando 5 años 10 años Que después Finanza Un año La empresa Crea en el negocio Eso te envía Otra señal Que podría ser Lo que le pasaba A compañía A sus americanas Vapores De transporte marítimo Oye 2010 2011 2012 Años Muy negro Pérdidas gigantescas Para la empresa Y le metían Miles de millones De dólares En inversión Entonces Tener buque ahí Carguero Estacionado en los puertos Pagando Depreciándose Con inversiones Cuantiosas 200 300 millones De dólares Uno dice Pero ahora La están rompiendo Todas las navieras Dudo que alguien Me pudiera decir Con certeza El 2012 Oye Yo sé que en 8 años Más va a haber una pandemia Pero esas son las perspectivas Que se tienen De largo plazo Entonces quizás Nosotros estamos mirando Solamente un año No podemos hacer Una gran extrapolación Pero solamente Queremos sembrar Lo más básico Y Operación No me sirve Para discriminar Flujo de caja Total No me sirve Para discriminar En este caso Ya está formado Para que sea eso Pero Inversión Sí E inversión Me envía otra señal Y fíjense Que cuando leo El financiamiento Fíjense en uno Cuando te Hay cero flujo De caja de financiamiento ¿Qué señal te da? Que no le tienen fe Eso Hoy nadie quiere meter Plata en esta empresa Entonces la empresa Para no hundirse Empieza a sacar Cosas del balance Literal Le está entrando agua Entonces tiene que empezar A tirar cosas Para afuera O se hunde Y está empezando A vender las mesas Las sillas Las máquinas Los edificios Etcétera Entonces fíjense Que eso Claro se te va a agotar Algún día Porque no es que La empresa Venda máquinas Que era algo Que me planteaban En la otra sección Si la empresa Vendiera máquinas Regularmente Si esto fuera Caterpillar O fuera Komatsu Eso es operación No es inversión ¿Se entiende? Entonces Eso está siendo Algo distinto Y te envía Una señal distinta Que dos Por ejemplo Dos le ponen 300 millones Pero ¿Para qué Ponen 300 millones? Para suplir las pérdidas Para suplir las pérdidas Pues están tapando Un forado operacional Financiero Que les dejó Pero ¿El negocio Va para arriba O va para abajo? No sabemos No sabemos ¿No entiendes? Pero Agustín Y en la tres Podríamos asumir Que en el fondo Es la única De las tres empresas Que tiene como Como posibilidades Al menos Con esta información De hacerle frente A la pérdida operacional Porque están invirtiendo Y se supone Que se están invirtiendo Para tener Mayor flujo positivo En la operación ¿No? Tal cual Eso es lo que se debe leer Que vaya a resultar así No Pero nadie En su sano juicio Metería 500 millones A la empresa Pensando en que Va a perder A futuro Puede ser un negocio Horrible A menos que Le tenga un cariño Gigantesco Pero si una decisión Financiera Racional Nadie haría eso ¿Se entiende? Por eso Conclusión ¿Cuál es la mejor Empresa de las tres? La tres La tres ¿Se entiende? ¿Y cuál es la peor De las tres? La uno Listo No graduamos ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Ya Entonces vamos A A A A los ejercicios Voy a Compartir En pantalla El set El uno Y el dos Fue lo que yo les recomendé Para la prueba O eso eran Light Y con eso Se desee Bien perfecto Si es que alguien Escogió la opción Quizás no tenían Por qué escoger La opción Del estado Flujo efectivo Nosotros vamos a ir Algo que sea más duro Y que los deje bien Preparados Para el ejercicio Del control De ejercicio Y los que tengan Que rendir el examen Pero por ejemplo El ejercicio cuatro El de farmacia En Kring Cross Es un ejercicio De prueba Este lo tomamos En la Chile En algún momento Quizás Si el 2014 Lo hemos tomado Como el 2015 O algo Por esa fecha ¿Sí? Para que se hagan Una idea De más o menos Que esperaríamos Nosotros vamos a hacer Ajá Antes que empiece ¿Dónde va a encontrar El anunciado Del ejercicio? Del ejercicio Y abajo En la sección De estado Flujo efectivo Dice como clase Y abajo El set de ejercicio Ya buenísimo Acá está Gracias profesor Este el cinco También creo Que en algún momento Le gustó Harto Al profesor Cabrera Y lo tomamos Aquí en este curso De eso Pues quizás fue Como 2017 2016 Así que también Ahí ya tienen Como dos referentes Que lo hemos puesto Empruebante Nosotros vamos a ser Un titánico Dice Paradise Hospital Inc. Es una clínica Dedicada principalmente A las operaciones estéticas La institución Se ha especializado En cirugías plásticas De cara Respingando narices Pero el último tiempo Ha encontrado Un nicho importante De negocio En cambiar La cara De las personas Clientes Que generalmente Están escapando De la ley Y no quieren Ser reconocidos Dado que se detectó Esta práctica Las autoridades Le exigieron A la compañía Revelar Sus estados financieros Bajo las normas Internacionales De información financiera Y FRS Los estados financieros Que la entidad Entregó Al 31 del 12 Del 2015 Fueron los siguientes Tenemos el balance Tenemos el estado De resultados Las notas De los estados financieros Antes presentados Indicaban la siguiente Información complementaria Durante el periodo Se había reconocido Un gasto Por depreciación De las PPE Por un total De un millón Cincuenta Solo los terrenos Se valorizaban Al valor razonable De acuerdo Con el modelo De revaluación De la NIC 16 Para las propiedades Plante y equipos Y aplicando La reexpresión De su depreciación Acumulada Los edificios Y maquinaria Se mantenían Según el modelo Del costo Y no existió Deterior alguno En el periodo Ya que el valor Recuperable De dicho activo Era superior Al valor neto En libros La firma Se desprendió De un inmueble Que no utilizaba Mucho Reubicando La mayor parte Del personal En las oficinas Centrales De la compañía Dentro del ítem De costos de venta Se incluyen Todo tipo De desgastes Por el uso continuado De los activos De largo plazo Es decir La depreciación La amortización El agotamiento Y las materias primas Consumidas Por las operaciones Del hospital En los gastos operativos Solamente se incluyen En las remuneraciones Se le pide A Preparar el estado De flujo De efectivo Por el método Indirecto Y B Preparar el estado De flujo De efectivo Por el método Directo Utilizando solo Las cuentas De cobros A clientes Pagos A proveedores Pago A y por cuenta De los trabajadores Y otras entradas Y salidas De efectivo Para los ítems Menores O de menor Relevancia Entonces Si hago el método Indirecto ¿Con qué parto? Con la utilidad Con la utilidad Neta Listo ¿Qué tengo que hacerle La utilidad neta Para llegar Al flujo de caja? ¿Qué tengo que hacerle La utilidad neta Para llegar Al flujo de caja? ¿Descontarle Los valores No reembolsables? O sea No Que no significaron Una salida O entrada De efectivo Ya Perfecto ¿Cuáles de esos Por ejemplo? Los gastos Por depreciación Listo La depreciación Y ese te lo daban Ya tenemos Un millón Cincuenta Entonces Cuando yo calculé La utilidad ¿La depreciación Había sumado O restado Para llegar Para llegar A la utilidad Restado Restado Entonces para anularla Tengo que sumarla Lo que trato de hacer Es reversar esto Y que el efecto Quede en cero Porque como ustedes Decían No produjo efectivo ¿Sí? Listo Tenemos entonces Después ¿Qué más habría Que sumarle? Perdida por revaluación Ya ¿Por qué? Porque eso No No da caja Listo Le sumo Eso Tres millones Ocho cincuenta No puedo rayar ¿Qué lástima? ¿Ya? Le sumo Ese ítem Que está ahí De Tres millones Ochocientos cincuenta ¿Sí? ¿Qué más Le sumo? Las cuentas por cobrar Ya Pero primero Solamente pensemos En ingresos y gastos Que no hayan sido Salida de caja Las amortizaciones Ya ¿Cómo calculo Las amortizaciones? ¿Qué más Se refiere Como para el periodo? Sí Como la diferencia Que hay entre Las amortizaciones Acumuladas Eso es perfecto Entonces De los diez millones Y medio Que tenía A los catorce millones Vamos a tener Tres millones y medio Eso es lo que vamos A considerar ahí Entonces Ahí ya tenemos Le sumamos La depreciación Le sumamos La pérdida Por revaluación Le sumamos La amortización Acumulada El gasto Por amortización ¿Qué más? La venta de PPE Va en En inversión ¿O no? Listo Entonces Como yo la había Sumado aquí Pero no es algo A lo que se diga Regularmente la empresa Una inversión En este caso Una desinversión Entonces ¿La ganancia Está sumando O restando Para la utilidad? Sumando Sumando Entonces ¿Qué debería hacer Para el flujo De caja? Restarla Restarla Listo Entonces Voy a regresar Ahí no No entendí ¿Qué La inversión Pasó? ¿Qué pasó ahí? Como yo estoy Partiendo de la utilidad Neta Para calcular La parte operacional Del flujo De efectivo Debería Quitar Lo que haya ganado O perdido Por la venta De PPE O de activo Intangible O de propiedades De inversión Porque no Representan Una actividad De operación No quiere decir Que no sean flujos De caja Solamente que la vamos A colocar en una sección Aparte Sería flujo de inversión ¿Cierto? Sí Ya Perfecto Sí Gracias Listo Y entonces Ahí tenemos Todos los ítems O que no corresponden O que son gastos O ingresos O entradas Salidas de caja Que no tienen Que ver en esta parte Entonces Ahora vamos A lo que tiene que ver Con las NOF Por ejemplo En el espíritu Del control de lectura Aquí ¿Cuánto sería En las NOF? Serían justamente Los activos De corto plazo Corrientes O circulantes Como aparecen En la lectura 16.800.000 ¿Sí? Todo lo que tenga Que ver con esto Pero acuérdense Que las NOF Que influyen En el estado De flujo efectivo Son todas Menos el efectivo Justamente Lo que queremos Ver el efectivo Entonces Fíjense acá Las NOF Le vamos a restar Los pasivos Que sean espontáneos Que decíamos Eran gratis O que no financiaron No generan interés Entonces Vayamos Una a una Por las cuentas ¿Los sueldos Por pagar Generan interés O no? No No ¿Las cuentas Por pagar Generan interés O no? Sí ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo Un préstamo Al banco O no? Pero De los proveedores Depende 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 en realidad ¿No? Depende ¿De qué? O sea Es que si es Con los proveedores Y tenés Como Un pago Fijo Que no te cobran Intereses No No Eso O sea Si yo le digo Ya te voy a pagar En dos semanas Ya Listo Se cobra Exactamente Lo mismo Es espontáneo Por eso Nosotros decíamos Oye Los supermercados Estiraron el chicle A 180 días Pues entonces Se fueron al chancho La ley Lo tuvo que limitar A 90 días ¿Se entiende? Entonces eso Eso no genera interés ¿Los ingresos Recibidos por anticipado ¿Generan interés O no? No No ¿Los impuestos Por pagar ¿Generan interés O no? No No Listo Entonces Todos estos pasivos En este caso No más Pues no siempre Son espontáneos Por ende Las NOF Serían los 16.800.000 Menos los 36.400.000 Y eso te va a dar NOF negativa En este caso Pero va a ser justamente Igual al capital de trabajo Porque las NOF Están financiadas Totalmente Con capital de trabajo Pero es una coincidencia Insisto Si hubiesen deudas De corto plazo Es decir Pasivo financiero Que generan intereses Sería distinto ¿Sí? Entonces Tenemos aquí Ya Los impuestos Por Perdón Tenemos las cuentas Por cobrar Voy a ir por acá Las cuentas Por cobrar Subieron o bajaron 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 Eso produce Más o menos Caja Más caja ¿Por qué? Porque cobré Más deuda ¿Cobré? Lo incobrable También puede estar ahí A eso quería ir Podrían estar Pero fíjense Que nosotros La gracia de partir Con el método indirecto Es que partimos De la utilidad Si tú vendiste Cien Y sabes Que de esos Cien Veinte Se van a volver Incobrables ¿Cuántos deberías Reconocer Como ingresos? Ochenta Ochenta Nada distinto Al menos Mi sección El semestre pasado Invertimos mucho tiempo En decir Que aquí Debería ir ochenta Y eso es algo Que lamentablemente No todas las empresas Hacen Pero así es como Se haría hacer Correctamente Porque si tú dices Que vas a vender Cien Y reconoces Cien como ingreso Y después tienes El gasto Por incobrable De veinte Va a decir La utilidad es la misma Sí Pero no es lo mismo Haberte ganado Diez sobre cien Que diez sobre ochenta Cambia el análisis Que tú puedas hacer De atrás Que justamente Es lo que queremos Ver ahora Entonces Lo que tú debes Reconocer como ingreso Es solamente la parte Que tú vas a cobrar Nada más Entonces Tendría sentido Solamente Reconocer eso Por ende Como ya están Deducidos Aquí No va a influir En el cobro O sea Lo que disminuyeron Las cuentas Por cobrar Sí o sí Es porque se cobró Porque De ninguna forma Reconocimos El ingreso Por el otro lado Que lo tuviéramos Que anular Con la EDI Con la estimación De deudores Incobrables Después La existencia Aumentaron Eso quiere decir Que tengo Más o menos caja Menos Menos caja Listo El IVA remanente Recordemos ciertas cosas Como cierre del curso El IVA remanente ¿Por qué surge? Cuando tuve El crédito Es más grande Tal cual Y entonces Fíjense Aquí subió O bajó 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 Entonces ¿Cómo baja El IVA remanente? ¿Se disminuye Tu deuda Por como impuesto Que uno tiene que pagar ¿O no? Es cierto Le debo No sé si una Se hace el meteo ¿No? El fisco me debe Menos a mí ¿Contra qué lo metíe? IVA crédito Contra IVA débito O al revés No me invito Es cierto No puedo rayar Maldito Es un que falló Pero digamos Que el remanente Se da cada vez Que tú compraste Más de lo que vendiste Por lo tanto Te quedó un crédito fiscal Más alto Que el débito fiscal O el IVA soportado Fue más alto Que el IVA repercutido Si alguien Ocupó otro concepto Y entonces Te va a dar la diferencia ¿Sí? Entonces tú vas a decir Mira Yo tenía 2.100.000 Pero el siguiente año Ya no tengo 2.100.000 El fisco No me debe A mí 2.100.000 Es como una cuenta Por cobrar Si lo quieren ver así Me debe Solo 1.400.000 Ya ¿Por qué me debe Menos el fisco? Vendiste más De lo que compraste Ya Entonces ahora Yo le debía el fisco ¿Y con qué le pagué? Con ese remanente Eso es Entonces fíjense Que yo fui Y le cobré A los clientes 10 Fui Y le pagué A los proveores 9.3 Dije Ah ya Le debo al fisco Le debo los 700 de vuelta El 0.7 Y Como el fisco Me debía a mí Le dije Ya pues Saldemos contra el IVA remanente Entonces tú tienes Más o menos caja Más caja Más caja ¿Se entiende? Entonces fíjense Que ahí ustedes Ya pueden producir Un análisis más importante Detrás de los impuestos Que para las empresas Son cruciales Vayamos al otro lado Sueldos por pagar Los sueldos por pagar Aumentaron Entonces la empresa ¿Tiene más o menos caja? Menos ¿Menos por qué? ¿Tiene más trabajadores? No sabría Si tiene más trabajadores Como no se ha pagado Según yo no disminuye la caja No No se ha pagado Por eso Entonces tiene más o menos caja Lo mismo Fíjense Por eso que el método indirecto No es tan intuitivo Ese es el problema Por eso decíamos En la clase anterior Que el método directo Es mucho mejor Para la toma de decisiones De negocios Pero Veamos esto Los gastos por remuneraciones ¿Aumentaron o disminuyeron Tu utilidad? La disminuyen La disminuyen Listo De hecho fíjense Voy a ocupar al tiro la nota Te decía En los gastos operativos Solamente se incluyen Las remuneraciones Entonces ¿Cuánto fue el gasto Por sueldo De ese año? Eran gastos operativos ¿No? 4 millones 900 4 millones 900 Listo ¿Cuánto de esos 4 millones 900 Realmente le pagué A los trabajadores Por un punto premio? ¿4,2 millones? No ¿700? 700 Un punto premio ¿Cómo llevamos A los 700 Fernando? Lo que aumentaron Los sueldos por pagar Es lo que no se ha pagado Entonces Eso es Tal cual De los 4 millones 9 Pagué 700 Y lo que decía Claude Los 4 millones 2 Es lo que no pagué Entonces tú dices ¿Hay más caja que la utilidad? Pues porque en realidad No salió de mi caja Esos 4 millones 900 ¿Ven? Que uno hubiera dicho Oye pero mejor ¿Por qué no dijeron Salí de caja por 700? Bueno Es que el método indirecto Por eso es menos táctico Digamos Menos gerencial Hay que sumar Unas cosas Y como que Voy a llegar Pero cuesta más trabajo ¿Sí? Cuentas por pagar Entonces le pagué a los prodones No No Entonces tengo más o menos caja Más Más Ingresos por anticipado Bajaron Entonces tengo más o menos caja Menos caja Menos Porque los clientes Me habían pagado De años anteriores Entonces en realidad Podría estar devengando Ingresos Que ya habían entrado En caja El 2013 Quizá O en años anteriores Por ende ya no No son flujo de caja Ahora ¿Sí? Y los impuestos Por pagar Fíjense ¿En cuánto aumentan Los impuestos Por pagar? 8.75 8.75 Entonces fíjense En esto El gasto por impuestos Fue 8.75 ¿Cuánto pagué? Por impuestos A las utilidades ¿Cero? Cero El gasto Fue a dar todo A impuestos Por pagar Por eso insisto Quizá a alguien Le sirva verlo Como un asiento Y dice Ah no hay caja ¿Entiendes? Entonces En realidad Lo había restado En el estado Resultado Ahora le sumo 8.75 Y en el neto Me va a quedar cero ¿Se entiende? Dudas hasta ahí ¿No? Quizá alguien Se quedó En algo Mucho más atrás Y este es el momento No hay más Días de semestre Para Para recapitular O sea Pero al final En este método Como que se Compensa como el estado De situación Y el de resultado Como lo Lo que falta Tal cual No sé Como que reconcilio Todas estas partidas Que no hayan sido caja Para llegar Como Me doy toda la vuelta larga Por eso se llama Método indirecto En vez de ir a la efectivo Me paseo por todas las cuentas Que no sean efectivos Y la diferencia Debe ser efectivo Ya Entonces todas esas diferencias Las tengo que contar Si o si En el estado De flujo efectivo Tal cual Ya Entonces fíjense Aquí va a quedar resumido Si la solución Está ahí Entonces aquí tenemos Partíamos de los 4.375.000 Sumamos la depreciación La amortización Y la revaluación Que decíamos Los 3.850.000 Después Quitamos la ganancia Porque la vamos a incluir En la inversión O en lo que hayan pagado Por la inversión Y después sumamos Las cuentas Por cobrar Que ustedes decían Quitamos La variación En la existencia El IVA remanente Los sueldos Por pagar Cuentas Los ingresos recibidos Por anticipado Y los impuestos Y eso te da El flujo De caja operacional ¿Sí? Esa era la parte fácil Del ejercicio Ahora viene La parte compleja Inversión Entonces fíjense Si me parece Que algo Que pueda Ayudarle harto En resolver Un ejercicio Es que vayan Tachando los datos Que ya utilizaron Tachamos eso Y no ocupamos Nada más Después te dice Miren Los terrenos Se valorizan De acuerdo Con el valor Razonable ¿Sí? Entonces Si uno ocupa El modelo Del valor Razonable Primero tenemos Que distinguir Ciertas cosas Por eso este ejercicio Sintetiza bien Cosas que ustedes Deberían saber De otros temas El terreno ¿Qué no le pasa A diferencia De otro activo? No se deprecia No se deprecia Listo Entonces El gasto Por depreciación No es del terreno Listo Entonces Imagínense La cuenta T Maldito A ver Voy a tratar Si vuelven Si eso Odio No hay problema Eso Vuelvo acá Imagínense La cuenta T Ustedes Tenían Los terrenos Partieron Con ese Saldo Deudor El terreno ¿Se valorizó O se desvalorizó? Se valorizó Subió ¿Sí? ¿De dónde sacan eso? Porque el 2015 Vale más Ya O sea Digamos que el saldo De la cuenta Terrenos Es más Una forma Es que hubiera Habido una revaluación Positiva Es cierto ¿De qué otra Forma podría crecer La cuenta Terreno? ¿Una adquisición? ¿O no? Eso Que compren Más terrenos Eso es perfectamente Posible ¿Cómo sabemos La combinación? No sabemos Porque justamente Lo que queremos saber Es cuántos terrenos Compré Porque eso Hacía una salida De caja Puridura Entonces vamos a decir Mira Tenemos que ver Cuánto fue Lo que se revaluó Entonces Si yo hubiera Revaluado Un terreno Que es propia Es planta Equipo ¿A dónde Va a ir a dar? ¿Al patrimonio? Resultado ORI Al patrimonio ORI Aquí está Reserva ¿Se entiende? Pero fíjense Que tú tenías Una reserva O sea Históricamente La había revaluado Positivamente Y ahora Se comió Toda la reserva ¿Se entiende? Entonces Subió O bajó De valor Bajó Bajó Y puede haber Bajado más Que esto Y si bajó Más que esto ¿Dónde fue A dar la diferencia? ¿Saldo deudor? A pérdida Por ahora No puede quedar Con saldo deudor Por eso ¿Resultado? Klaus ¿Dónde? A pérdida Por resultado Acá Ahí está Entonces ¿En cuánto Bajó El terreno? En esos 700 No Los 700 Son otra cosa Un edificio Primero el terreno 7 millones Los 3 millones 150 Acá Que dice la Bárbara Y los 3 millones 850 Acá Entonces Fíjense Vayamos lento Es que No puedo rayar Me corta la ala No puedo rayar Los 8 millones 750 Se desvalorizó En 7 ¿En cuánto Te hubiera quedado Si no compro nada? Un millón Un millón Un millón 750 Listo Dado que yo tengo 10 millones y medio Lo que compré Es la diferencia 10 millones y medio Menos El millón 750 Entonces La adquisición De terrenos Fue 8 millones 750 Este de acá No no Este de ahí ¿Si? Eso fue lo que compré En terrenos Ahí Noten que Esa es la parte Más compleja Del ejercicio Ahora Viene otra parte Ocupamos El punto de acá Listo Lo tachan De la información Ahora dice Los edificios Y la maquinaria Se mantenían al costo No existió deterioro Alguno Ya que el valor Recuperable La firma Se desprendió De un inmueble Que no utilizaba Mucho Listo Entonces aquí Tenemos la ganancia De 700 Entonces lo que Tenemos que saber Es cuánto vale Eso ¿Se entiende? Entonces tú Y ya Es un inmueble Está acá En edificio ¿Si? Entonces fíjense El valor Como está Ahí es Bruto o neto ¿Cómo es eso? ¿Bruto? Porque dice Depreciación acumulada Eso es Si la depreciación Está acumulada Por separado Igual que la amortización Entonces el valor De ahí es bruto Si están las dos juntas En general Dice neto Lo mostramos En los estados financieros De Ecopetrol El jueves pasado Y va a estar Ambas cuentas juntas Entonces fíjense ¿De cuánto fue El edificio Que vendí En valor bruto? Dos millones cuatro cincuenta Dos millones cuatro cincuenta La diferencia Listo Yo voy anotando Acá en la calculadora Después entonces Por el otro lado ¿Cuánto Debió ser La depreciación Si es que yo No hago nada? Tenía el saldo Original De tres millones Ciento cincuenta La depreciación Del periodo Te la daban De un millón Cincuenta ¿Si? Entonces Tú hubieras quedado Con un saldo De depreciación Acumulada De cuatro millones Doscientos ¿Si? Los tres millones Ciento cincuenta Originales Más el millón Cincuenta Del periodo Si alguien se pierde Me detiene Entonces Como no llegué A cuatro millones Doscientos Sino que tengo Menos depreciación Esa diferencia De depreciación ¿A qué le correspondía? El edificio Al edificio Listo Entonces Los cuatro millones Doscientos Y comparado Con los dos millones Seis veinticinco Me va a dar Una depreciación De un millón Quinientos setenta y cinco Entonces Fíjense Valor bruto Del edificio Dos millones Cuatro cincuenta De depreciación Acumulada Un millón Quinientos setenta y cinco Veinticinco Perdón Y eso Te va a dar Ocho millón Perdón Ochocientos setenta y cinco Mil Eso es lo que valía Neto en libro Ochocientos setenta y cinco Tú lo vendiste Por encima de eso O por debajo de eso ¿Y profe la amortización No se hace nada? Ah no Pero es que Güey La amortización Tiene que ver Con la licencia Y no te dice Que haya vendido La licencia Pero como no cambié Eso ya no No hay que tocarlo Tú lo vendiste Por encima O por debajo De ocho setenta y cinco Bajo ¿Bajo? Por encima Si hay ganancias Eso Ojo Pero puedo entender El detalle Con la Antonia Porque en el fondo Tú dices Oye Si valía Ocho setenta y cinco Pero Lo que registro aquí No es el precio Es lo que gané Por encima Entonces Si tú ya sabes Cuánto costaba Ocho setenta y cinco Y sé cuánto gané Puedo reconstruir En el cuánto Lo vendí ¿Se entiende? Que justamente Eso es lo que queremos Poner en el estado De flujos de efectivo Entonces Ocho setenta y cinco Valía Me gané setecientos Entonces lo vendí Por un millón Quinientos setenta y cinco Y eso es el ítem Que colocamos acá ¿Sí? Me parece que esto Era lo más complejo De calcular En todo el ejercicio Y si a eso Le subía el nivel ¿Es claro hasta ahí? O alguien se perdió Una pregunta La Lo que hicimos Con la depreciación Del edificio Al final ¿Se la sumamos? ¿O se la restamos? Al No se la restamos ¿Y por qué Se la restamos? Porque tú decías Que vale Dos millones Cuatro cincuenta Bruto Valía Tenía Un millón Quinientos Setenta y cinco De apreciación Entonces eso te queda En ochocientos O un millón Quinientos Si setenta y cinco Y te queda En ocho setenta y cinco Eso valía Tu edificio En la contabilidad Entre las dos cuentas ¿Sí? Y tú lo vendiste Se te sienta El lucas más caro Y justamente Te va a dar El Un millón Quinientos Setenta y cinco Ahí ya Perfecto Entonces ahí tenemos La inversión Entonces fíjense Truco Truco de consejo Para el control El ejercicio ¿A qué número Deberían llegar Después de hacer Todo el estado Flujo efectivo? ¿Un millón y medio? Tres millones y medio Porque ustedes ya Conocen el Salto inicial Entonces De alguna u otra Forma Quizás no es lo óptimo No es lo que uno iría a enseñar Pero ustedes pueden Terminar forzando eso Hasta llegar a Tres millones y medio ¿Se entiende? Entonces me parece que Si ustedes fallan En alguna cuenta Entre medio Etcétera Igual pueden De alguna forma Si tengo que llegar Si o si a tres millones Ya conocen Lo que deberían llegar La diferencia Entre las cuentas De efectivo Y esto es contabiliano Puede fallar Por identidad contable Si o si va a estar ahí ¿Se entiende? Entonces Ahí van a tener Al menos donde llegar Y me parece que La experiencia histórica Es que hay algunos Juntitos que se pueden Rajuñar En el En el conseguir eso ¿Sí? Entonces Fíjense Vayamos al área De financiamiento Porque después Va a ser súper fácil Mostrar el método Directo en este caso En financiamiento ¿Pagué los créditos O pedí más créditos? Pedí más Pedí más Porque aumentó El pasivo Listo Entra un millón Siete cincuenta ¿Vendí mis propias Acciones O compré Mis propias acciones? Las compré Porque subió Mi capital Si compro Debería tener Más o menos capital Ah no Pues menos Menos Aparte Si la hubiera comprado Acuérdense Que la cuenta Que aparecería Es acciones propias En tesorería O algo de ese orden Entonces Vendí acciones Vendí cinco millones Doscientos cincuenta mil En acciones Entonces Ahí ya tenemos Dos entras Reserva por revaluación ¿Cuántas cajas Te genero? Nada Nada Listo Entonces Ni siquiera La vamos a considerar Y aquí quizás Es la más compleja Y de nuevo Aquí yo creo Que hacerse la cuenta T de las utilidades Retenidas Puede ser bueno Porque pueden decir Mira Yo partí Con dos millones Novecientos cinco ¿Qué cosas Hacen que suban Las utilidades Retenidas? Literal Pues está en el nombre ¿Qué hará que suban Las utilidades Retenidas? Retener más humildad Las utilidades ¿Y qué hacen que bajen? ¿Gasto? ¿Los dividiendo? Ya Los dividiendo es uno Eso es importante Las utilidades Retenidas Bajan contra dividiendo ¿Y ahí qué otra cosa Haría bajar? Lo contrario De las utilidades Pérdidas Las pérdidas Pues listo Que justamente Es el caso La empresa Si pierde Cuatro millones Tres setenta y cinco Entonces uno diría Mira Tenía dos millones Novecientos cinco Lo voy a ir haciendo acá Perdí cuatro millones Tres setenta y cinco Entonces Si no hubiese hecho Nada Hubiera quedado Con un millón Cuatro setenta En contra Salto deudor Por eso aparece El paréntesis Y entonces Como tengo Menos todavía Tengo dos millones Cuatro setenta Entonces ¿La diferencia ¿Qué es? ¿Un millón En dividendo? Eso es Perfecto Y entonces Si vamos acá Al flujo de Financiamiento Tenemos el millón Siete cincuenta De los préstamos Los cinco millones Dos cincuenta Del capital Y el millón Que sale Para pagar Tien Y ahí tienen seis Entonces seis Más cuatro Seis setenta y cinco Menos seis ciento setenta y cinco Te da el tres millones Y me Ahí están listos ¿Entendido? Método directo Y con eso Cerramos un par de minutos El método directo Te dice Miren Ocupen cuatro cuentas Cobro a clientes Solo haga la operación Además Cobro a clientes Pago a proveedores Pago y por cuenta de trabajadores Y otra entrada y salida Entonces Los cobros a clientes Estarán relacionados ¿A qué cuentas? Cuentas por cobrar Ya cuentas por cobrar ¿Qué más? Ingresos por venta Ingresos por venta Obvio ¿Ya? ¿Qué más? Ingresos anticipados Eso es Con esas tres Entonces yo digo Oye Cobré más Listo Le sumo esas quinientos Y fracción Que decíamos Quinientos veinticinco Me parece que son De las cuentas por cobrar Le resto Lo que teníamos De cuatro millones doscientos En ingresos anticipados Y eso es lo que tengo En cobro a clientes Hoy lo van a tener aquí Sesenta y seis millones Como me habían pagado antes La entrada de caja en menos Después tenemos Que el pago A los proveedores Va a tener que ver Con el costo de venta ¿Sí? Pero acuérdense lo que te decían Y aquí es justamente La línea que Uno le faltaba por tener Dentro del ítem Del costo de venta Se incluye la depreciación La amortización Y el agotamiento En este caso No hay agotamiento Pero uno dice Oye De esos sesenta y tres Hay un millón cincuenta Que es depreciación Hay tres millones y medio Que son amortización Entonces De los sesenta y tres millones Menos mil cincuenta Menos tres mil quinientos Cincuenta y ocho millones Cuatrocientos cincuenta mil Están relacionados A lo que te dice aquí Las materias primas Entonces Lo que tú hayas desembolsado Depende de Compré más o menos Materias primas Que las que usé Compré más o menos Materias primas Que las que usé Menos o no O sea Se vació la bodega Compró más Compró más ¿Cómo sé eso? Aumentaron la existencia Eso es Rellené la bodega Más de lo que tenía ¿Qué otra cosa Estará relacionado A los proveedores? ¿Cuántas por pagar? Cuántas por pagar Entonces Oye Compré Pero no les pagué Se aumentaron En tres palos y medio De esas cuentas No les pagué Entonces eso reduce La salida de efectivo Que tengo por el costo de venta ¿Se entiende? Y con esas tres cosas Entonces uno obtendría El flujo de caja Que fue a dar A los pagos A proveedores 59 millones 200 ¿Sí? El pago A por cuenta De trabajadores Ya lo habíamos dicho Porque lo habían dictado Al principio De hecho vimos Punto premio Oye Aquí solo hay remuneraciones Y decíamos Que los sueldos Por pagar Aumentaron en 4.2 Entonces lo que salió Es solamente Los 700 De diferencia ¿Sí? Y todas las otras cuentas Chiquititas Te decían Agrúpala Entonces esos 700 Con estos 875 Se van al otro ítem ¿Se entiende? Y ahí Usted Cierra El 4.675.000 Que es el mismo Que se tenía Acá ¿Sí? ¿Dudas? Yo tengo una pregunta Pero no del ejercicio Quería saber Si en su canal Habían como más videos De Como de este tipo De ejercicios Porque Tuvimos como Una ayudantía De De solamente De flujo efectivo No No hay más Bueno Después de que suba El video de hoy Van a haber Dos Pero No tenemos Nada más preparado ¿Y el control De ejercicios Va a ser Como muy parecido A esto? O sea Diría que este El límite superior Era titánico Entonces me parece Que eso es Lo Lo más complejo Porque me parecía Que era un ejercicio De cierre Como les dije Tocaba tangencialmente Muchos de los temas Que debíamos ver En este curso Y lo que debieron Ver en el curso Anterior Entonces Me parece Que está en el nivel Alto Si alguien Comprendió Mayoritariamente Eso No debería Tener problemas En desempeñarse En el control Pero fue una pregunta Patrick ¿Para cuándo Están las notas De la prueba O el control? El control De ejercicio Dos Ya la tengo En el correo Yo esperaría Subirlo a la noche No 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 La he podido procesar todavía Para que tengan Como su cálculo Final Con puntos Premios Todos Quizá Ojalá Un miércoles Un jueves De la próxima semana Profe Otra pregunta ¿Cuánto tiempo Hay para el control 3D ejercicio? Igual Yo siento que Por lo menos En esto En esto Es como que Uno se demora Más que nada Pasando datos Sí puede ser Por eso que ahora Es solo un ejercicio Además O sea Mismo 60 puntos 60 minutos Pero Pero es solo Un ejercicio No tienen que Dividir su atención Entre los dos ejercicios Probablemente Especificen Si hay que hacerlo Por método Directo Indirecto O por los dos Pero haces Por uno De los dos Nuevas ¿No? Te depende De la pregunta Que te salga O sea Diría que Podrían salirte Las dos Pero sería Una ventaja O sea Invento Creo que Ahí justamente Están los trucos Dijera cuánto El flujo De caja Operacional Por el método Indirecto Y después Dijera cuánto El flujo De caja Operacional Por el método Directo El mismo Valor El orden De los factores No altera El producto Entonces Pero si Por ejemplo Dijera Oye ¿Cuántos Fueron Los cobros A los clientes O cuántos Fueron Los gastos E ingresos Que no son Salidas O entradas De caja Quizás Si tendrían Que aplicar Los dos Mi percepción Es que Mejor estén Preparados Para los dos Por si acaso En la prueba Ya vieron Que ustedes Escogían Entonces Es como Tipo De alternativas O sea Nos van Nos van A dar Los datos Y tenemos Que ir calculando Según lo que Nos pida Alternativa Si claro Es de alternativa Ah ya Pensé que nos iban A pedir a hacerlo Como completo O sea Mi recomendación De todas formas Es que lo hagan Completo Porque quizás Las preguntas No les salen En orden Voy a darle A la teoría O el curso O entonces Quizás alguien Quiera hacer Todo el estado Flujo efectivo Y después Ponerse a contestar Preguntas Porque aparte Si ustedes Contestan Preguntas Parcializadas Nunca van a saber Si está bien Pero si usted Hace en el estado Flujo efectivo Completo Y les cuadra Debiese estar bien Encuentro pocas razones Para que esté mal O sea A ver si usted Recomienda Antes hacer El estado Flujo Y después Contestar Profe Yo tenía Otra duda Cuando usted Suba las notas Del control Dos Ahí recién Podemos mandar A recorregir ¿O no? Bueno Sí ¿Y eso Se lo manda Al correo O hay Sí al correo Con el formato De recorrección Ya ok ¿Qué tal ¿Cuántas preguntas Son en el control De ejercicio? No estoy seguro No hay ¿Qué idea es El último de lectura ¿O no? Ocho No sé Como en los Controles anteriores Si hoy día El último de lectura Ya profe ¿Alguna otra Última duda? Yo sí Profe Este control De lectura Y el anterior Es lo único Que nos va a dar Como puntaje Para este control Tres de ejercicio ¿No? No Solo este Solo este Pero en el fondo Si le sobraron Punto delante O sea Como dos Valen lo mismo Da lo mismo A cual se suman En el fondo Ya ¿Sí? Listo Ha sido todo Por este semestre Entonces Que estén súper bien Chau chau Profe